Los bambúes son unas plantas de gran crecimiento que pueden alcanzar hasta más de 20 metros de altura. Además, pueden cultivarse en espacios reducidos gracias a su gran capacidad de adaptación. Si quieres aprender más acerca de los cuidados del bambú en maceta y en exterior, quédate a ver este vídeo de Ecología Verde en el que te ofrecemos una guía práctica sobre cómo cuidar un bambú. ¡Empezamos! Ubicación ideal El bambú forma un rizoma a partir del cual crecen sus tallos. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de especies se trata de una planta muy invasiva. Sus raíces son muy fuertes y pueden llegar a atravesar incluso ladrillo y cerámica. Por ello, antes de plantar en suelo, es importante buscarle una ubicación adecuada. Asimismo, y si ves que es necesario, puedes preparar barreras antirraíces de polipropileno, resistentes y de bajo coste. En cuanto a la luz, esta planta agradece la luz directa cuando el entorno es lo bastante húmedo. Aún así, muchas de sus especies pueden tolerar muy bien la sombra, por eso la decoración con plantas de bambú en interior es bastante popular. Riego del bambú Estas plantas requieren de mucha humedad, por lo que es muy importante regarlas de manera abundante y regular, aunque siempre sin encharcar sus raíces. Con tu bambú en exterior o en maceta, riega siempre con agua sin cloro, humedeciendo sin dejar que el suelo se seque pero sin llegar a encharcar. Además, es fundamental que vaporices el agua sobre las hojas cada 72 horas en los meses más cálidos. Sustrato recomendado El bambú necesita de suelos sueltos, que ofrezcan un buen drenaje y sean ricos en materia orgánica. El bambú en tierra o suelo debe ser cuidado en una zona que cumpla estas características, aportando si se hace necesario una mezcla adecuada de tierras antes de plantar. En maceta, una mezcla de turba, fibra de coco y humus de lombriz será una buena combinación. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De qué país es originario el bambú? A. Japón B. China C. Corea del Sur ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Abono adecuado Debido a su rápido crecimiento, el bambú necesita de un aporte regular de materia orgánica. Puedes utilizar fertilizantes orgánicos como el humus de lombriz u otros elaborados en casa, especialmente en primavera y verano. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo hacer abono orgánico casero. Plagas y enfermedades comunes El bambú no resulta particularmente vulnerable a ninguna plaga o enfermedad específica. Por ello, solo le afectan las más comunes, como son el pulgón, la araña roja, la roya y el oidio. Estas pueden tratarse en el bambú igual que en otras plantas, aunque lo mejor es prevenirlas. Y en caso de que afecten a tu bambú, es recomendable usar remedios ecológicos. Y volviendo a la pregunta que hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. El bambú es una de las plantas más emblemáticas de origen chino. Además, se dice que el bambú es una planta que trae buena suerte. ¿Quieres saber qué otras plantas atraen el dinero, la felicidad y el bienestar? Entonces no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Cuéntanos, ¿qué tipo de bambú tienes o estás pensando cultivar? ¡Hasta la próxima, ecologistas!